Vamos a presentar lo que es ser chévere Romántica de corazón Ayudando siempre a la comunidad con nuestra pipa chévere La mejor cobertura y con nueve repetidoras Bien informada y en la onda de los deportes Cubrimos todo el salvador y tu corazón Muy alegre y romántica La estación que yo soñé La chévere La chévere